Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a ver el segundo video del curso de la fertilización en frutales Sean ustedes bienvenidos En el primer video nosotros hicimos una introducción sobre Hicimos una revisión de los distintos puntos que serán tratados en este curso Ahora nos toca tratar el punto sobre cuándo fertilizar los cultivos Para decidir cuándo fertilizar, el primer aspecto importante que debemos considerar es La fenología del cultivo Esta suena a una palabra realmente un poco complicada Pero básicamente se refiere al estado de desarrollo del árbol frutal Las plantas frutales pasan por varios estadios fenológicos El primer estadio es la fase juvenil Que es cuando la planta está creciendo, es una planta joven Otra fase fenológica es la fase adulta Que es cuando la planta entra en edad reproductiva Es decir, que empieza a producir frutos Y finalmente podríamos decir que está la fase senil Que es cuando la planta está viejita Y realmente está cada vez reduciendo la cantidad de producción que hace en el tiempo Igualmente, a lo largo del año La planta tiene varios estadios fenológicos En el caso de los frutales Una fase fenológica es cuando está emitiendo nuevas hojas Y que está en desarrollo vegetativo En este momento, el árbol se dedica a producir nuevas hojas Luego tenemos la fase de floración En esta fase fenológica Como su nombre lo indica La planta está emitiendo flores Luego tenemos la fase de la fructificación En la fase de fructificación La planta está emitiendo O está llenando los frutos O sea, se están produciendo los frutos Ya ocurrió la floración Y se espera que crezcan los frutos Finalmente, está la fase de reposo vegetativo Aquí ya ha pasado la cosecha Y la planta está así como en stand-by Esperando que ocurra Nuevamente, la fase vegetativa La fase de floración La fase de fructificación Nuevamente, la cosecha Que no es una fase fenológica Sino es un punto determinado Y luego viene otra vez nuevamente La fase de reposo vegetativo En ese momento, la planta no emite hoja Está como tranquilita Eso puede estar asociado A distintas condiciones climáticas Por ejemplo, la fase de reposo vegetativo Coincide en las zonas templadas Con la fase invernal Cuando hay invierno Y está mucho frío La planta está en stand-by Está paradita De hecho, por ejemplo Los duraznos han perdido Todas sus hojas Las manzanas Y la planta está así como En espera de la primavera El inicio de la primavera Este genera la fase De desarrollo vegetativo En el caso del durazno Primero viene la floración Y luego viene El desarrollo vegetativo Porque la planta se viste de flores Y luego Produce las hojas En un tiempo muy cercano Pero ese es el orden En el caso del durazno En el caso del limonero Se producen las nuevas hojas E inmediatamente Después viene la floración En el caso del mango Que tenemos detrás de mí En este momento Este La planta ahorita Se encuentra en reposo vegetativo No está emitiendo hojas Viene una floración Se mantiene esa floración Durante un tiempo Y luego viene la fase vegetativa La fase vegetativa Generalmente está asociada Al inicio de lluvia En las zonas tropicales Y En el caso de las zonas templadas Está asociado A la primavera En muchos de esos casos Floración y fructificación Vienen juntos En el caso del mango Es diferente Florece la planta En plena época seca De hecho el estrés hídrico Es una de las cosas Que induce la floración En el mango Al igual que en el aguacate Luego entonces La fase de llenado de frutos Por supuesto sigue inmediatamente Después de la floración La cual tiene Si se quiere Dos subfases Una cuando los frutos Están creciendo O tres Poco a poco Que crecen muy lentamente Allí está ocurriendo El cuaje de los frutos Y cualquier alteración Nutricional puede producir Caída de frutos Luego cuando ya Los frutos han cuajado Y están creciendo lentamente Luego podríamos mencionar Otra fase Donde el fruto Está creciendo En forma acelerada Y luego hay otra fase Donde el fruto Frena su tasa de crecimiento Y se dispone A la maduración Cada una de estas Etapas En la frutificación Del aguacatero O de los frutales En general Van a determinar La estrategia De fertilización Entonces Ese es con respecto A la fenología Luego hemos mencionado Mucho referente Al clima El clima Bueno ya hablamos De las cuatro estaciones En las zonas templadas Y hablamos De las zonas tropicales Podríamos decir Que hay dos Temporadas La temporada seca Y la temporada lluviosa Hay plantas Cuya floración Ocurre Cuando hay estrés hídrico Como el caso del aguacate Y el mango Y hay otras Que se induce la floración Con la sequía Como el caso de los cítricos Pero la floración Propiamente dicha Ocurre Cuando la planta Empieza a llover O empieza a haber Disponibilidad de agua Entonces El comportamiento En la época seca Es una cosa Y en la época de lluvia Es otra Por otro lado Es muy importante Que consideramos Que todos los fertilizantes Que utilicemos Necesitan Agua Para disolverse Y es En un medio acuoso Que la raíz Lo logra absorber E ir al follaje Para hacer O al resto de la planta Para hacer Sus labores nutritivas Por lo tanto En la época seca Debe restringirse El uso de fertilizantes Y los mismos Deben aplicarse En época de lluvia Cosa distinta Si se dispone Riego Que es otro O el siguiente punto Que íbamos a considerar Que es el tipo De riego Que dispongamos Si se dispone Riego Nosotros pudiéramos En teoría Fertilizar A lo largo De todo el año Si no disponemos De riego En la época seca Es contraindicado La fertilización Al igual que es Contraindicado Fertilizar En invierno Ya que al no Poseer hojas Las plantas Y estar desnudos O en generalmente En reposo vegetativo Es muy poco El fertilizante Que absorbe La planta En esas fases Fenológicas Que están asociadas A esas condiciones Entonces en invierno Es poco recomendable Hacer fertilización De cultivos El tipo de riego También influye Porque si poseemos Riego por aspersión En una dinámica De trabajo Microjet Y si poseemos Riego por goteo O riego por surco La dinámica es diferente Incluso Es distinto El tipo de fertilización Si nosotros usamos Fertilizante sólido O si usamos La técnica De la fertirrigación Que debería tener Un capítulo Aparte Dadas las complejidades Que se presentan En la fertirrigación La fertirrigación Para los que no conocen Es la mezcla De agua Y fertilizante Al mismo tiempo Luego otro aspecto Lo que hay que considerar Es la dinámica De los nutrientes En el suelo Nosotros vamos a hacer Un capítulo Tratando el tema De los fertilizantes Y los nutrientes Sin embargo Por ejemplo Hay nutrientes Muy móviles En el suelo Como el nitrógeno Que se puede volatilizar O se puede ir A las capas profundas A contaminar Las aguas subterráneas Y tenemos otros nutrientes Como el fósforo Que es muy poco móvil En el suelo O incluso Como el calcio Entonces La dinámica De estos nutrientes Hacen O permiten Que su estrategia De fertilización Sea diferente Entonces Bueno Ya habíamos Mencionado Sobre el tipo De fertilizante Si son fertilizantes Hidrosolubles Si son fertilizantes De lenta liberación Son unos fertilizantes Especiales Que se están produciendo Los cuales vienen Con una cubierta Cerosa O poco permeable Al agua La cual se va degradando Con el tiempo Y va permitiendo Que el fertilizante Vaya estando disponible Poco a poco Para las plantas Esto es conveniente Porque De esa forma La planta Va a ir recibiendo El fertilizante Poco a poco Y su grado De contaminación Va a ser menor Finalmente Tenemos los fertilizantes Orgánicos Como pudiera ser La gallinaza La porcinaza O incluso Fertilizantes Compostados Como pudiera ser Cualquier Abono orgánico Que haya sido Compostado Y madurado El humus De lombriz También pudiera ser Otro tipo De fertilizantes Los cuales Tienen dinámicas Diferentes En su utilización Vamos a Hablar entonces De algunos casos Puntuales Para ilustrarles Un poco Este tema En el caso De El aguacate Que aquí Nos ocupa ¿Verdad? Esta planta De aguacate No posee riego Entonces Eso significa Que nosotros Fertilizaremos Solo en la época De lluvia Tenemos un cultivo En suelo Que tiene unos Suelos Francoarcillosos El suelo Francoarcilloso Retiene Nutrientes Por lo tanto Muchos de los nutrientes Que apliquemos Van a quedar Absorbidos En el suelo En una cosa Que llaman Zona de intercambio Cationico Y allí Se van a ir Liberando Progresivamente Para las plantas Esto significa Que en el caso De esta planta De aguacate Nosotros Podemos Aplicar El fertilizante Al comienzo De las lluvias Y Este Podemos Hacer Otro abonado Hacia final Del periodo De lluvia Pero siempre Dentro del periodo De lluvia Para que La planta Tenga capacidad De O sea Primero De que la lluvia Disuelva el fertilizante De que el fertilizante Baje en el suelo Hacia la zona Donde están las raíces Y que exista humedad Para que las raíces Puedan absorber Ese fertilizante Y llevarlo a las hojas O al resto de la planta Para que hagan Su labor nutritiva Allí El que hay que fraccionar Es el nitrógeno Se puede usar Un fertilizante Completo Al inicio de lluvia Y después Se puede aplicar Otro fertilizante Nitrogenado Más adelante Como podría ser Uria Sulfato Amonio Y hacia final De la temporada De lluvia Pudiéramos hacer Otra aplicación De un fertilizante Completo Es en el caso Del mango En el caso Del durazno Durante el invierno No haríamos Ninguna aplicación Si estamos En presencia De suelos ácidos Pudiéramos hacer Alguna aplicación De cal Para que se vaya Ajustando el pH En el invierno Pero la fertilización Propiamente dicha La haremos En primavera Y Luego En la fase Llenado de frutos Haremos otra Fertilización Con un fertilizante Rico en potasio Al igual Que en el caso Del mango Nosotros debemos Hacer una fertilización Rica en potasio Cuando Comienzan las lluvias Porque todavía Los frutos De mango No se han cosechado Para que estos Puedan terminar De desarrollarse El potasio Ya lo veremos En la parte Referente A los fertilizantes Y los nutrientes Es un nutriente Que ayuda Al llenado De frutos A que estos Tengan excelente sabor Y que tengan Alto grado Grits Que son parámetros De calidad Importante A la hora De hablar De la nutrición De los frutales En el caso Del limonero Podríamos mencionar Que El nitrógeno Después De la fase De estrés Hídrico Que se le produce Para inducir La floración Les recomendamos Ver nuestro video Sobre Inducción De la floración Del limonero Las aplicaciones De uria Junto con Los primeros riegos Ayudan a nutrir La planta En ese desarrollo Vegetativo Vigoroso Que se presenta Después de este estrés Y al iniciarse Nuevamente el riego Y ayuda A que la floración Sea mucho más copiosa Entonces Como vemos No es una receta Directa Hay muchos aspectos Que ir tomando En cuenta Ahorita Hemos mencionado Un poco Los factores Cuando estemos tratando Los otros aspectos De la fertilización Iremos profundizando Un poco más Sobre Cada uno De estos aspectos Pero Lo que si queremos Es que de este video Quede claro Que cada frutal Tiene Y cada zona climática Y cada tipo de suelo Y cada estrategia De manejo Del frutal Tiene Implicaciones Sobre Cuando Realizar La fertilización Y que esta fertilización Puede ayudarnos A producir Resultados En un momento dado Que nos interesen En la plantación Por ejemplo En las zonas tropicales Nos interesa Que exista Una producción De frutos Hacia la zona Hacia la época De Semana Santa Eso implica Que en el hemisferio norte Le hace Colombia Venezuela México El Salvador Guatemala Guatemala Nos interesa Que haya una floración Hacia los meses Hacia los meses De noviembre Y diciembre Octubre Noviembre Y diciembre Eso Pudiéramos Producirlo Con fertilización Nitrogenada O sea Aplicando uria En la época De lluvia Hacia los meses De septiembre Y octubre Acompañado Con podas Entonces Eso Sería Un manejo Especial De la fertilización En el limonero Para producir Limones En una época En que el limón Adquiere altos precios En el mercado Bueno Para no alargar mucho El tema Del cuándo Fertilizar Esperando Que con esta Información Ustedes Reciban Y tengan La inquietud Para seguir Investigando Sobre este tema Y esperando Los otros videos Donde profundizaremos Un poco más La información Dada aquí En este momento Hasta ahora Lo que hemos hecho Es enunciar Los factores Que afectan Con unos pocos Casos prácticos En este caso Del mango Y del durazno Y del limón Así concluye Este video Del canal De agrotecnologiatropical.com Los invitamos A seguir viendo Otros videos En nuestro canal Y a suscribirse Al mismo Así como Estar pendientes De este curso De fertilización En frutales El cual Estamos desarrollando Para ustedes Muchas gracias